¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se desbloqueaba esto? Había que matar a la... A la... lo diré, tío, a la ballena, ¿no? Quiero conseguir el arte beta de alguno de estos O el Hexagost, o el Guardián O el Slime Probamos con el Hexagost, a ver, que además tenemos cosas que poder desbloquear Vamos a jugar con él Ascensión 2 Todavía tenemos cosas que desbloquear y me gustaría conseguir el arte beta Enemigos huyen de terror Tenemos algún élite por el camino para aprovechar No Bueno, si tenemos un poquito de suerte vamos a llegar a este élite Porque tenemos un combate y dos eventos O bueno Combate Portal Hoguera, élite Puede ser Carta revelatoria, elegir eliminar dos cartas A cambio de todo mi oro Tampoco estaría mal, ¿eh? Quitarnos, por ejemplo, defender Strike Hacer el mazo más pequeñito Creo que va a ser lo mejor realmente Más que una carta rara Bueno, ¿podría decir una carta rara la Toria? Vaya, la carta rara ¿Qué me ha dado? Toasty 14 de daño Aplica Soulboard Igual al daño no bloqueado Esta carta es bastante buena, ¿eh? Vale, podemos ir por la derecha Sí Esto es free, ¿no? Ah, no, no Esto no es una acción free Fumar Podemos quitaros una carta O podemos forjar De hecho voy a forjar este El Toasty Soulboard de 18 es bastante, ¿eh? Vale, voy a ir así Toasty Pum Eterio, robas una carta Avanza No Ahora sí Avanzamos Se muere ya, ¿no? Me gusta mucho este personaje La verdad, siempre me ha gustado bastante Al principio es complicado entenderlo De avanzar y de atrasar las llamas Pero luego mola bastante Por cada llama encendida Mejoras una carta random de tu mano Stock in fire Ghost lash Eterio Si te daño Y si tu mano continúa Otra carta etérea Hace 7 más Si te activa La llama Perdón, si la llama activa No está encendida Ganas 1 de energía Hace 11 de daño Me Me Stock in fire Puede estar muy bien Mejorada está muy bien Yo creo Mejorada El rubí Me lo acabaré llevando Voy a mejorarla Por cada llama encendida ¿Vale? Por cada llama encendida Podemos coger evento Portal Nos iríamos para la izquierda No, voy a seguir por aquí abajo Eliminar una carta del mazo Perfecto Me quedo un defend Aquí Mejorar esto No vale la pena Float mejorado está bastante bien ¿Vale? Lo de avanzar Retroceder está bastante guay Pero igual Me voy a llevar el rubí O forjar por ahora Puedo forjar Forjar daño No me hace falta Puedo forjar defensa Te-te-pap-pap-pap-pap-pap-pap-pap Dosti Y strike Defensa Sear Float Strike Está muerto You are dead, boy Boom Fast forward Vale, enciende La llama activa Y avanzas Fast forward está guay, eh Porque la enciendes Activando la habilidad pasiva Y avanzas Ganes de bloqueo Si esta carta está agotada Añade Shadow Gist A tu mano Si esta carta se agota Añade el Shadow Gist O sea, si tú dejas Que esta carta desaparezca Con etéreo Te da esta El Shadow Gist No se si llame Fast forward Fast forward Fast forward está bastante bien El Ghiria Podemos ir cargando fuerza Vale, ahora tenemos que elegir Si ir a esa hoguera Que nos queda O si lanzarnos A por dos élites Necesitamos hogueras Realmente para cargar el Ghiria Voy a ir a por la hoguera Porque nos hace falta hoguera Realmente Y también tengo que sacar el El rubí Tío Necesitamos el rubí Language potion Tres lánguidos Que era el lánguido Ah, que recibe más daño Ah, que recibe más daño Ah, no Asep uno menos de daño Con sus ataques Otro Toasty Injugable Eteria Afterlife Vale, esto es Es Eteria Vale, entonces se agota Al final del turno Y después Cuando se agota Tiene Afterlife Que se activa El efecto Que ganas una energía Y robas dos cartas Pero bueno Esto es al agotarse Al terminar el turno Porque es Eteria Esta no está mal Lo que solo se activa una vez Porque se agota Y adiós Otro Toasty No vale la pena, creo Vale, que hay una putada Que es que no puedo llevarme Ambas cosas Entonces Vale, erguir ya Y aquí podría ser Elite Evento Tienda Me gusta mucho más Por aquí Nos hace falta Atacar Nos hace falta reliquias Atacar, ¿sabes? Reliquias nos hace falta Voy a ir a tope A por ti, crack Vale ¿Puedo matarle? Siete Y siete Son catorce Sí Vale Buenísima El sneco embotellado O sea Adaptamos el valor De una carta Por ejemplo El Toasty Pues esta carta Va a tener un valor De energía Al azar En cada combate Speed running Cada vez que avanzas Ganas dos de bloqueo Cada vez que enciendas Una llama Aplica tres de soulboard Un enemigo al azar Aplica ese soulboard Si la llama está activa Extínguela Y regresa esta carta A tu mano Podemos hacer combo Con esto Pero Lo de apagar la llama Y no avanzar Lo voy a usar muy poco Esto, eh Veo que lo voy a usar Muy poco Ya verás En cambio Radiant flame Si que lo puedo utilizar Bastante Mucho más que speed running Porque avanzar Solo tengo una sola carta Bueno, tengo dos cartas Avanzar, ¿no? Tengo una Y dos No sé cuál me rentaría más Creo que speed running Es mucho más útil El defendernos y tal Vale lo menos Este personaje está muy bien Lo que hay que jugarlo Muy despacio Y sabes que yo Sabéis que yo El tema de ir despacito Lo llevo mal, eh Ay, podría haber activado Habilidad Avanzamos Yo lo de jugar despacio Realmente lo llevo un poquito mal Memoria líquida está muy bien Bomba viviente Aplica 6 soulboard Y cuando le vaya a detonar Le afecta a todos los enemigos Esto no está nada mal, eh Esto no está nada, nada mal La living bomb Es muy buena Me la voy a llevar Me ha costado 3 ¿Sabes? Defend 10 de daño Pues Otra habilidad Vale, avanzamos Ah, es cada turno Se le cambia el efecto Cada turno Vale Primer sello Al final del combate Ganamos 7 de vida Me tengo que llevar esto 100% La ruletita Si no sale nada bueno Le decimos Eh, vuelve a tirar crack Enimilar una carta Vale, está bien ¿Podemos retirar Un strike? Si Un strike Va a estar bien Vale Primer sello Esto por aquí Esto por aquí Avanzamos Vale No está mal Entonces Puedo activar Avanzar Ok Le voy a explotar ahora ¿No? Otro ataque Muy bien Esto también Avanzamos Esto va a ser Falta un poder ¿No? Si Desplota de 50 ¡Pum! Vale 100 y pico de vida Le hemos quitado Lo cual está muy bien Curamos un poquito Arrowhead Replay the Spire Puedes mejorar Hasta dos cartas Cuando forjas ¡Dios! ¡Oh my god! O sea Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar O sea Puedo mejorar Dos cartas En la forja ¡Vámonos! Y Nos podemos llevar Phantom Cloud Eterio Ganas dos destreza Y pierdes uno de fuerza ¿Vale la pena? Tres de destreza Perder uno de fuerza Tenemos el gear Ya Esto renta Que flipas ¿A esto le afecta La destreza? No, ¿verdad? Con el gear Ya creo que es bastante worth Llevarnos eso Joder Cuesta 19 Vale Pues podemos hacer esto Un momento Guardar y salir Lo hemos hecho mal Espera, espera, espera ¿Por qué le he one-choteado? No quería one-chotearlo Realmente debería ser Sear Por ejemplo Aquí Ahora cuesta menos Vale, pues mira Puedo hacer esto Vale, en dos turnos Muere y mata a todo el mundo Entonces Podemos hacer phantom Pero puedo hacer float Ahora se mueren todos O deberían morirse todos Deberían morirse todos ¿Verdad? Efectivamente Ganas de bloqueo y avanzas Esto me vendría muy bien ¿No? Para Para speedrunning No sé llevármelo Me lo va a llevar y me quito un defend Yo creo En cuanto pueda Vale, a ver Me quiere hacer 13 daño Toasty A ver, puedo hacer Toasty Toasty Avanzamos Living bomb Vale Necesito una habilidad Vale, esto Ahora Dos ataques El primer sello Me da un poco igual Strike Strike Sí Strike Strike Lo forzamos de nuevo Y avanzamos Ah, con el primer sello Tío Tengo algo como otro poder Vale, tengo phantom clock Speedrunning Perfecto Vale, pues entonces Speedrunning Iba a jugar también phantom clock Aunque pierda una de fuerza Me da igual Tengo 10 de bloqueo 9 y 6 son 15 Strike 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 Ahora te voy a gastar 3 de energía Y le meto una osia Bastante guapa Pum, pim, pum, pum, pim, pum, 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 pum Quita muy poco, ¿no? Para, para, pam Pum, pum, para, para, pam Pum, pum, para, para, pam Vale, vamos a hacer strike Ah, no puedo cargarlo, ¿no? Puedo tener que jugar esto Aquí sí Aquí puedo hacer Defend Y Sear Y está muerto Vámonos Ectocooler ¿Qué me das? Quinto sello Al final del combate Mejora una carta random De tu deck Me van a sobrar Los, las, 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 los subgraves Me van a, me van a acabar sobrando, ¿no? Wildfire Weapon Cada vez que un ataque hace daño no bloqueado Aplicas 3 soulborn No está mal realmente No está nada mal Los que podréis tengo ya unos cuantos, ¿no? El quinto sello no está nada mal, tío Al final del combate Mejora una carta de tu deck Está bastante bien Porque sí En, en el, en el herrero Voy a poder forjar dos cartas Pero tengo muchas todavía Pero esto creo que es mejor, ¿no? Toasty ya lo tengo Cuatro soulborns mejorados También es que en las diferentes hogueras Voy a tener que cargar el gear ya Tengo que coger el rubí En fin Son dos hogueras en las que tengo que No hacer nada Buah, tengo mis dudas, ¿eh? Es que luego hasta el final esto te sobra No, voy a llevar esto Shoker Shoker por ahora me renta, ¿eh? El shoker me renta Porque tengo un mazo Relativamente Bueno, iba a decir un poco caro Pero no es caro tampoco Pero no, no estoy jugando Más de seis cartas por turno Venga Puede que me arrepienta ¿Vale? Siempre me acabo arrepintiendo Ya en el shoker Pero de las opciones que estaban ahí Creo que era la mejor La pirámide no está nada mal Y la tasa de té No me suele gustar mucho Vale, quiero buscar hogueras Quiero buscar hogueras Hogueras, hogueras Dos Vale, máximo tres hogueras, ¿no? Por aquí está bien Porque tenemos evento También tenemos tienda Tenemos élite Hay que ir a por este élite Para buscar la llave Escoger otra carta, ¿no? Ah, podríamos haber puesto eso Con el poder No lo sabía Creí que eso lo podías hacer una vez Puedes utilizar esto Cambiarlo Vale, ¿qué hago, gente? ¿Me llevo uno más de fuerza? ¿O me forjo dos cartas? Podemos forjar, por ejemplo Phantom A ver, forjar tampoco es que me haga falta ahora, ¿no? Sé que es necesario y tal Pero prefiero esto Realmente Prefiero cargar el gear ya Me llevo la punta de flecha Para no usarla Bien hecho Vale, esto lo vamos a hacer Aunque no tengo ningún ataque ahora Esto no vale para nada ahora Tendré que jugar todos los poderes Pero claro, si los juego todos Luego como cargo el otro Vale, turno 3x5 son 15 No tengo ataques Así que vamos a forzarlo Y aquí sí Aquí tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Y esto Vale, ataques Strike, strike Avanzamos Poderes no me quedan Así que avanzamos otra vez Y strike Vale Bum Vale, hostiazo ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mi bebé? El ojo Ah, esto había estado muy bien ¿Qué es esto? Esto es downfall El play saca al combate con una intensidad La intensidad incrementa el daño De tu soulboard Del bloqueo Ah, vale La intensidad es muy buena La intensidad es bastante, bastante buena Al principio de tu turno ganas 2 de fuerza Pierdes esa fuerza cuando avances o retrocedas Uff Mal Mal Porque si juego para avanzar y retroceder Problema Retener Ignite Inferno Ghost Flame Nada Nada, pues me quito algo Un bloqueo, ¿no? Sí Un defend Vale, pues Por aquí Toasty No Mal jugado 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 Corregamos los errores Para jugar bien Continuar Lo yo sería Wildfire con Toasty ¿Vale? Así Ok Strike No tengo ningún ataque Bueno, puedo cargarlo Vale Podría haber jugado esto Mejorar el ataque Bueno Bueno, no sé si se ha mejorado ya 12 Lo que es Esto por aquí Strike Hasta luego, crack Hit Metal Has hecho daño Aplicar Soulboard Perdón Después de que el Soulboard Detone en ese enemigo Le aplica 12 más No está mal Tampoco Pero no quiero nada Aquí puede llevarme El último nivel de Giria Aquí debería forjar algo, ¿eh? Un Soulboard más Creo que no vale mucho la pena ¿No? Voy a forjar esa Avanzar otro ser puede estar bien también Speedruni Mejorar dos cartas en Loguera Que locura, ¿no? Eh, vale Toasty Strike Avanzamos Living Bomb Defender Vale, no creo que le pueda matar No tengo doble strike, ¿verdad? No, así que voy a avanzar Y aquí me pongo No, esto no vale nada ahora Esto sí No, tampoco Bueno, sí Vale Como dos Vale, Sear No tengo dos ataques Por lo cual avanzamos Vale, puede ser strike Toasty Willfire toasty Era lo mejor Pero bueno, da igual Porque no le iba a explotar el Soulboard De todas formas ¿Me podría llevar esto? Si me llevo esto ¿Me podría comprar esto? No, pero no vale la pena esto Bueno, la riqueza cuesta un 20% menos No está nada mal Vale, hay que quitarlo Me puede llevar esto Y quitarme eso La primera vez que Bueno, que retrocedas en un turno Ganas una energía Es una carta No está nada mal realmente Vale, tengo que quitar esa maldición 7 de daño Si enemigo tiene Soulboard Gana 5 de bloqueo Eso está bastante bien, ¿no? Transferencia termal Creo que me ayuda bastante ¿Algo no queda por el camino? Sí, nos queda esta Después del Elite Tocho Es que hay que ir a por el Elite Tocho Lo he hecho al revés Tenía que atacar primero Para aprovechar la fuerza Y luego ponerme lo otro Pero como siempre Herrier jugando mal 10 de bloqueo Eterio Afterlife Ganas 12 de bloqueo Robas una carta ¿Qué cojones, tío? Si la llama está encendida Apliar 15 de Soulboard Si no, 11 de daño Vale, pues 15 de Soulboard por aquí A ver Intentar matar a este primero Supongo Tío, la Soulboard Tiene que ponérsela a esta Bueno, lo aplico aquí Tenía que aprovechar Al Living Bomb Con el que más tenía Pero bueno Pónselo a este Esto no vale mucho, ¿no? Vale, Kabum 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 Me falta un ataque Da igual Vale, perfecto Buen turno En verdad Buen combate Ni me han tocado 5 de daño Y 5 Soulboard A un enemigo X veces Injugable Eterio Afterlife Vale, cuando acaba el turno Esto se agota Y te da Aplica 12 Soulboard A todos los enemigos Al principio De tu siguiente turno Dynamic Blow Está muy bien, ¿eh? El Dynamic Blow Si me puedo quitar Strikes Abre cartas Cada que juegue 3 habilidades En el mismo turno Y fliegue 5 años A todos los enemigos Me lo va a llevar, ¿eh? 6 de metalizar 6 de metalizar Y encima me viene Un turno pochísimo Hostia, que turno Más pocho, tío Igual nos vamos Al hoyo aquí, ¿eh? Os lo digo Igual nos vamos Al hoyo Porque, a ver Tengo Toasty Que toca aplicarlo aquí 100% Oye, ¿por qué no funciona La botella de Esneco? ¿Por qué no tiene La botella de Esneco? ¿Se la ha quitado? ¿Cómo se la ha quitado? Ah, igual cuando le di Para verlo Ah, tengo que volver A ponerla Este está muerto ya, ¿eh? Ese muere con la explosión ¿No? ¿Tiene 18? ¿Son 18? Mierda, no veo Cuántos tiene Creo que 18 Vale, pues Tendremos que tirar Phantom Clock No Vale, esto Y avanzar Vale, a ver si está muerto No puedo atacar Pero me da igual ¿Puedo defenderme? Atacar no puedo Por lo cual voy a tener Que aplicar Soulborn Espera, vamos a avanzar Primero A ver si me ponemos El poder Y un Defender Vale, aquí voy a tener Que hacer Toasty 100% Living Bomb Y avanzamos Ni tan mal En verdad, ¿eh? Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Este ha muerto ya No puedo avanzar, tío Puedo retroceder Pero avanzar no Pues si hacemos esto Creo que ya Está muerto ya, ¿no? Vale, pues ni tan mal, tío Pensé que me iba a costar Mucho más Pensé que iba a costar Mucho más el combate Avanzar Fuerza La siguiente llama Rewind 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 Mola, ¿eh? Rewind Retrocedes A la llama anterior Y ganas uno de energía Y robas una carta Rewind Yo creo que está bastante bien Vale, Toasty Eso Living Bomb Vale, Speed Running Defender está bastante bien No vale la pena Avanzar Muy caro No tengo para avanzar Así que mejor Esto Vamos a activar el sello Y esto Dos ataques Tengo un Strike Y otro Strike Avanzaría Pero me metería muchísimo daño Pero tampoco tengo nada mejor que hacer No No quiero comerme todo ese daño Esto le aplica a cuatro Soulboard, ¿no? Bastante pocho, tío Retract Tiene seis de vida Ganas un intangible Joder, seis de vida, tío Tendría que hacer Strike Y Strike ¿Cómo puedo defenderme de esto, tío? Que no quiero comerme 27 Tendría que hacer dos ataques Tendría que hacer Aquí uno No tengo más ataques Porque tengo los poderes A ver, puedo ir hacia atrás Aunque pierdas seis de vida ¿Vale? Con el poder activar Activarlo Y como está activado Vale Mucho mejor así Yo creo, ¿no? Otros 27 de daño Vale, no está activado Por lo cual puedo hacerle 13 de daño Pero no vale de nada Hacerle 13 de daño Bueno, puedo hacer esto Vale, hace muchísimo mejor Y aquí podríamos hacer Esto Y esto, ¿no? Vale Joder, me ha costado un poquito, ¿eh? Este combate un poquito me ha costado Dos de intensidad Necesitamos la intensidad Pero vamos, rapidísimo Rebotle 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 Alto hostia, claro Entonces, ¿me puedo llevar el último gear ya? Ah, puedo romperlo Ganar una destreza ¿Viene tienda? No Vale, hay que romperlo ¿Podemos forjar? ¿O el último gear ya? Tengo que llevar el puñetero rubí, ¿eh? Creo que forjar va a estar mejor Uno más intensidad Dynamic blow es la leche Thermal transfer Más daño y energía Más daño y disbloqueo, perdón Vale, ni tan mal Por la derecha Que hay tres eventitos Uff Creo que no ha ido mal, ¿eh? Speed running Puedo forzar y avanzar Acabo de jugar eso un poco al revés Porque eso te mejora cartas Cuando hay Una llama encendida Como mínimo Lo juego al revés Lo siento dos habilidades aquí Toasty Podríamos meter el Toasty aquí Aunque gano vulnerable Me va a pegar de 20 Pero no importa La verdad que no importa Porque puedo Ganar Tiene que jugar la intensidad primero Pero para ganar más bloqueo, ¿verdad? Ay, Dios mío Vale, entonces Aquí Daño al bloqueo Daño al bloqueo No va a ser esto Así que da igual Vale, así Dos ataques Eh, strike Strike Puedo ir hacia atrás Así mucho mejor, ¿no? Vale, pues Esto 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 Y si gasto 3 de energía Le mato Y si gasto 3 de energía, le mato Bright Ritual Ganas 1 de energía y robas una carta Por cada llama encendida, ¿no? Luego extínguelas Esto es un poco Bueno, a ver Esto es un Jugada desesperada Esto es una jugada Totalmente desesperada Porque si tienes 4 llamas encendidas Lo que te conviene Es encender la quinta Y teniendo intensidad Haría bastante daño 7 por 6 Más o menos O 7 por 5 ¿Cuántas? 6 por 5 No 6 por 6 O 7 por 6 Depende de cuánta intensidad ganes Así que Bright Ritual No me gusta mucho Si la llama actual no está encendida Ganas 1 de energía No quiero nada, realmente Si en de almas Remover una carta del deck Prefiero remover una carta del deck Yo creo Quitarme strikes O defender O el rewind Me he puesto el rewind Pero ya no me... Bueno, no, déjalo A ver Es que a ver Si me quito strikes Voy a tardar mucho En cargar las Las llamas de daño Porque solo tengo 1, 2, 3 5 ataques nada más Defender Tengo 1, 2, 3 4 5 Más el que gano Cuando avanzo Y tal Quizá un defender Puede ser lo más óptimo En quitarme Pero me va a doler Un poco quitarme un defender ¿No? El Sear Voy a quitar el Sear Remover, obtener Mejorar todos los strikes Y defender Strike y defender Me mejoraría 4 ¿Qué es la revelación? Robar dos cartas Remover otra carta del deck Nada, voy a mejorar esto Vale, bastante pocho El turno, ¿no? Avanzamos Pues no tengo daño Para avanzar Si retrocedo Si retrocedo Diríamos a la llama Esta del inferno Que hace 4 daño A un enemigo al azar Por cada una De las llamas encendidas Pero como no hay ninguna ¿Para qué? ¿Sabes? Así que mejor avanzar Yo creo La forzamos Perfecto Y aquí con energía Avanzamos Vale, vamos a hacer Un strike Un strike Un living bomb A esta señora Activarlo Y avanzar de nuevo Y aquí Strike Y ya Vale, otro strike Por aquí, ¿no? No me interesa pegarle a ella Quiero matarle primero a él Siempre que mata el primero a él Siempre, tío Speed running Por cada llama encendida Mejora una carta en tu mano ¿Por qué no me ha mejorado el primer sello? Si tengo 3 ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Por cada llama encendida Mejora una carta al azar En tu mano No me ha mejorado el sello No sé Algo no habré entendido bien ahí Vale, un poder Bueno, tenemos poder Toasty Dynamic Defend y strike Empower No tengo ataques No, avanzar no quiero Y aquí tampoco Vale, Toasty Va, 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 va Escudo de la noche Rewind Vale Toasty Strike Strike Este tío pega un montón, eh El feo este Ataques Tengo el strike Vale, keep running Ahora sí me la mejoras, ¿no? Vale, se muere, ¿no? Le aplicamos soulboard Ya está Bien, tío Este personaje me gusta un montón Pero me gusta muchísimo Living wall mejorado ¿Qué diferencia hay con lo otro? Aplica 5 Y la próxima vez que detone Le hace a todos Aplica 5 Ah, que esta se agota Esta no se agota Wow Gana 5 de bloqueo Incrementado por todo el soulboard En todos los enemigos What, chaval Puedes llegar a un montón de armadura Esto está muy roto, ¿no? Bueno, tampoco está tan roto Si no tienen soulboard no ganas nada Bueno, ganas 5 What Eso está muy bien Muy buena carta de defensa Me podría quitar un defend Perfectamente Con head shield Eso sí, cuesta 2 Pero bueno, teniendo esto La gargantilla ¿Qué pensáis? Puedo defenderme de bastante ¿Qué va bien ahora? Vamos a llevárnoslo Voy a tomarme el cacú, ¿vale? Voy a asegurar la victoria ¡Cacá! Vale, puedo hacer un strike No, puedo avanzar Puedo retroceder, ¿eh? Puedo hacer esto y retroceder Y la enciende Vale, encendida No puedo avanzar de ninguna forma ¡Qué pena! Speed running Living bomb Mira, 25 de bloqueo, ¿sabes? Eteria Vale, voy a jugarla Para que no se agote Transferencia ¡Parram, parram, 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 parram! ¡Pum, pum, pum! Voy a jugar esto Vale, así puedo cargar La Ghost Flame Y aquí Esto es Eteria Y esto es Eteria Prefiero esta Para no perderla Avanzo Vale, Toasty Strike Pero avanzamos Perfecto ¡Qué buen turno, ¿no? Muy buen turno Pues strike, strike Tío, el... El inferno me parece tan débil Creo que debería ser un poco más 47 de bloqueo ¿Sabes? La juego para no perderla Ok, pues aquí Esto 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 Ok Tu, 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 tu Puede ser Toasty Y Head Shield Puede ir hacia atrás realmente Y avanzar Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y aquí está muerto ya, ¿no? Vale, perfecto Bastante fácil Exalevel Al principio de tu turno ganas una intensidad ¡Dios! Vamos a verlas todas Paranormal Form Eteria Cuando juegues una carta Eteria Hace 5 daños a cualquier enemigo Bueno, al azar Crush 5 daños dos veces Reemplaza la llama activa Con una llama de crushing La llama de crushing Son las llamas de daño Supongo Las que se activan con ataques Supongo Exalevel Ya lo hemos visto la intensidad Y está en warp 4 daño Cuando avances o retrocedas Regresa a esta carta A tu pila de descarte Vale Nada, hay que llamarse exalevel 1 de intensidad es la hostia La intensidad lo que hace Es mejorarte O el daño que realizas Al activar la llama O la defensa que ganas O el daño que hace Al final del inferno Estrella negra Lancian the Bell La estrella negra No quiero No quiero nada De lo anterior Vale Primero Tenemos que buscar El rubí En una hoguera Podemos ir Podemos pasar Por 4 hogueras Si Vamos a pasar Por 4 hogueras Vale Y el último Giria O sea Giria Rubí Bueno Puede ser Giria Bueno Puede ser Recordar Primero Y en el siguiente En el siguiente hoguera Rompemos Y Giria Transformar ¿Qué puedo transformar? ¿Qué me hace falta Transformar? Es que todo lo que tengo Me gusta Quizá la carta que menos uso La estoy dando Creo que es Advancing Guard No voy a transformar No voy a transformar No voy a transformar Nada Me gusta mi mazo Tal cual Vale Tenemos Strike Y Toasty Hay que hacerlos De hecho Tengo que jugar Stoke Para mejorar Dynamic Bueno Me ha mejorado Rewind Que pena Vale Aquí tenemos que jugar Living Bomb Defend Espera Primero Exa Level Eso seguro ¿Vale? Living Bomb Defend Y avanzamos Strike Transfer Perdón Me he equivocado Me juego al revés Vale Creo que quiere pegarme De bastante Lo cual no me agrada nada Solo tengo un Strike 30 Vale Yo necesito empezar A defenderme Voy a jugar esto Vale Voy a jugar Thermal Para ganar 12 de defensa Esto también Y esto Para no perderlo 10 por 6 Por la intensidad 11 por 6 35 A ver Eh Voy a hacer Rewind Ese atrás ¿Era? ¿Era de daño? Era de daño Perfecto Después tengo Toasty Strike Vale 40 Vale Speed Running Strike Tendremos que jugar esto Supongo Y también tengo que jugar esto Bueno y esto Así gano el retroceder ¿Sabes? Gano un poco de defensa El retroceder Pues que me está calentando Ya el cabronazo El cabrón me está calentando Vale Tenemos Head Shield Perfecto Gracias Thermal Toast No puedo jugar Thermal y Toasty Vale Después tenemos que jugar esto Head Shield Y esto Tú se me ha vuelto a quitar Se ha vuelto a quitar La botana Ah no Vale Vale Si está Si está Vamos hacia atrás Si vamos hacia atrás Vamos a jugar esto Y esto Creo que debería jugar Toasty Y Head Shield Joder con el cabezón Chaval Lo que me cuesta ¿Puedo matarle? 11, 11 y 12 15 por 2 Vale Si juego una habilidad Le mato ¿No? ¿Solo tengo esto? Vale Madre Lo que me ha costado Matar al cabezón este Jengibre Jengibre y ron de simplicidad Todos los strikes Defender Pueden ser mejorados Uno número cantidad de veces Vale Oye ya están mejorados Mis strikes Ya están mejorados Eh me han timado Que flipas Mis strikes ya están mejorados Que los mejoramos en un evento Deberían ser más uno O más dos Que timo chaval Que timo Esto deberían arreglarlo El tercer sello Una recompensa Añade una carta etérea De coste cero Vale Vale Aquí íbamos a romper rubí Y ir ya ¿No? Espérate ¿Qué viene a continuación? Vale Un enemigo normal Vale Ya está Hemos ganado dos de fuerza aquí ¿Eh? Primer sello Vale Aquí tenemos que hacer No tengo nada de daño No tengo nada para avanzar tampoco Joder Que mal turno Tío Vale Pues tendrá que ser esto Primer sello Porque es etéreo Y head shield Esto por aquí Esto por aquí Intensidad O defender más exalevel Nah Intensidad 22 de daño No puedo activar la ghost flame Vale Está muerto Hasta luego crack Ay me tenía que haber defendido De la carta de daño Bueno Esencia cero está muy bien Aquí ya puedo forjar dos cartas O debería descansar Yo creo que debería descansar ¿No? Porque ahora viene Bueno Puedo descansar en el último Vale Terea para que no se agote ¿Sabes? Cinturón de pociones O llave zafiro Llave zafiro Vale Tenemos las tres llaves Ya Exalevel vale la pena Creo que no Un poco pocho esto Vale Esto me gusta bien Me gusta bien Me gusta bien ¿Sabes? Me gusta bastante Will fire A ver si puedo aplicarle más a este Que tiene la living bomb Dos ataques Pues Speed run Vale 24 de daño No está mal tampoco A ver si puedo matarles A los que quedan Toasty Puedo matar a este Por ejemplo Puedo pegar aquí Mejor Para reducir la vida Y que mate Vale Vale Se ha muerto Se va a levar Hostia Que feo Este se muere ya Vale Toasty aquí Y extraiga aquí Vale coño El segundo sello El segundo sello Al final del combate Ganas 8 de oro Si tenemos los 6 sellos Vale Ganamos una reliquia Que no me acuerdo Que hace la reliquia Entonces Si activas los 6 sellos En un mismo combate Al acabar el combate Te da el broken seal Y te retira todos los sellos Que supongo que Quizá el sello Te dé todos los beneficios De todos los sellos Con alguna carteteria De la pila De agotado En tu mano Nada El oro no me interesa Realmente Podría por el elite Para ganar dos reliquias Pero Doble tienda Por aquí Vale Voy a arriesgarme Coño El collector El time collector ¿Cómo hacemos contigo? Crack Esto te va a entrar Primero Pero rapidísimo Living bomb No tengo ninguna llama activa Así que Ya Me ha metido en mi mazo Tío Ahora tengo cualquier número De cartas en tu mano Añade una carta rara Por cada una de ellas Eteria Haces 11 daños Si tu mano contiene Otra carta etérea Hace 11 más Vale No tengo ningún otro ataque ¿No? Voy a tener que jugar La esencia de acero Contra este bobo Habilidad A ver Tenemos que jugar una habilidad Bueno Esta la voy a jugar Vale Esto me viene genial Activo y avanzo Estupendo Strike Intensidad Se va a bufar Ataque ¿Ataque tengo? No Mira puedo jugar esto Puedo jugar esto Primero Y esto Qué pena No 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 Tiene Vale Toasty No Tengo para avanzar Tengo para proceder Y con dos habilidades No tengo habilidades Así que da igual Pues nada Esto por aquí ¿En cuánto tiempo pierdo la intensidad? En dos turnos pierde cinco, vale A-11 de daño, si el enemigo tiene soulboard, detónalos Ganas 10 de bloqueo y uno de fuerza Reemplaza la llama activa por una llama boostering Vale Podría avanzar Ya que tengo dos ataques Vale, perfecto Un turno más y pierdo lo... vale Aquí tengo que activar tres energías Le metería 18 por 5 A ver, va a ser esto Explosión mental Y esto, vale, perfecto Hemos jugado muy clean, ¿no? Cuando agregues un poder estará mejorado Vale, todas las cartas raras estarán mejoradas Y las cartas de la tienda también Poción de muerte, mátalo en diez en turnos ¡Hostias! ¿Esto cómo funcionará con la ballena? ¿Esto funcionará con la ballena? Vale, aquí voy a descansar Voy a romper el zafiro Tengo que descansar Vale, podemos contigo, crack Vale, esto y esto Ataques Uno y dos Tengo que haber jugado esto Eso me ha dolido, eh Ataques no tengo Puedo volver atrás Y activar esto Bueno, no he podido quitarle mucho Espérate, ¿son tres tiendas seguidas? Ah, no, vale, era esta Creí que era esta Creí que era el evento en donde había salido este ¿Qué tenemos aquí? El Omamori No vale de nada ahora, ¿no? Cuando voy a infligir cuatro menos Lo aumenta a cinco La botanmole un montón, tío Steelheart Health Engine Ese boss aún no nos ha salido, eh Bueno, no nos ha salido porque siempre voy Hacia abajo En lugar de ir hacia arriba, normal Gana siete de shielding Ganas catorce plate armor Al comienzo de tu turno Si tienes menos de siete De plate armor Ganas uno ¡Hostias! Voy a llevármela, eh Se ve muy pepina esa Vale, te toca morir ya Está muerto Está muerto, está muerto Está muerto Seis por cinco, treinta El problema es que me puede hacer mucho daño ahora el cabronazo Bueno, espérate Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Tiene daño nada más Tú, 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 tú Te puedo matar, por favor Gracias Trescientos sesenta almas Reliquias ricas Obtener una habilidad Que roba dos cartas Obtener la habilidad De robar dos cartas Obtener una copia adicional Cada doce cartas Vale Ah, y si me hubiese llevado Antes de lo Mamori Me habría llevado el carnet de socio, eh Me lo voy a llevar igualmente Y quitármelo La lámpara no es mal carta Baraja de guerra Tengo cartas por mejorar también Cuando rompas el bloqueo Aplicas ¿Este tío tiene bloqueo? Sí, ¿no? Y me voy a llevar alguna poción Cartas no quiero nada Poción de fuerza No merece la pena, yo creo Poción de poder Obtener dos poderes gratis, eh Con esto Me quito la armadura de placas Es que sumada a la A la carta que tenemos Igual es worth it, eh Pero dos poderes Puede ser super worth ¿Cómo funciona la poción de muerte Con la ballena? No sé, quiero probarlo, tío Quería llevarme algo Pero no sé El que gastar todo el puto Voy a llevar el pial Vale, me puedo poner esto El shielding O sea, tenemos ocho armadura Que, bueno Me lo pueden agotar Y catorce Entonces me van a hacer Treinta y tres La armadura de placas Es Jesucristo, eh O sea, hay que avanzar Supongo Sí, hay que avanzar, eh Y aquí Voy a hacer esto Esto Vale Ok ¿Puedo empezar a hacer daño A los enemigos? Por favor Eso no vale la pena Pinta fea la vaina, eh Vale Vale, no menos Dos ataques Pues perfecto Strike Y toasty Bien Buenísima Mis panitas Gift from beyond Injugable Eteria after life Cuando una carta Eteria Es agotada Ganas una energía Robes una carta ¿Esto qué es? Ganas ocho bloqueo Si tu carta contiene Tierra Nada pasa Bien El bobito este A ver Exa level Seguro, ¿vale? No tengo soul Sí Soul board Strike No puedes debilitarme Tonto Strike Avanzamos Defend Y podercito Otra habilidad ¿Otra habilidad tenemos? Bien Bien Poder Aquí tienes poder Crack Ah, no Ah, no No hay Hacia atrás Esto mejor Esa carta es muy tocha ¿Eh? El poder este de los 14 De estos Es muy tocha Tío Vale Strike Avanzamos Poder No tengo para avanzar Una pena Dosti Vale, derrepiento Tío Es que le estoy poniendo hasta arriba Thermal Strike Avanzamos Y defender 16 por 5 La intensidad Qué fuerte Vale Ese viene A este le meteré vulnerable todo el rato ¿No? Porque como le rompo la defensa De los cubos de hielo Tengo que jugar esto Tengo que jugar un strike Primer sello Un poco pocho En verdad el turno Un poquito pocho el turno No nos vamos a engañar Lo bueno es que la magia no me quita La placa ¿Sabes? Avanzamos de gratis Ataques tengo 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 toasty Strike Empower y speedrunning Ah, no puedo ya Energy suficiente Ah, perdón Poder ¿Puedo avanzar? No puedo avanzar Bueno, juego esto Esto Y esto Le voy a poner hasta arriba Dos ataques Strike Strike Avanzamos Y aquí Defensita Hostia Creo que he pasado La exaflame Sin darme cuenta Podría ir hacia atrás ¿No? Sí Cores fuera Aprende a jugar Crack Podemos hacer Speedrunning Y aquí Vamos a jugar Bueno, puedo avanzar Me viene el toasty ahora ¿Sabes? Bueno No puedes No puedes conmigo Crack No puedes No puedes No puedes Estoy demasiado fuerte Estoy brutalmente fuerte Vale La ballena De los cojones Que os encanta La puñetera ballena A vosotros os encanta La ballena, tío A mí no Me parece un combate Súper lento Me parece un coñazo De combate Pero bueno No pasa nada Hay que hacerlo Voy a tirar la bomba A la ballena A ver cómo funciona Exalevel Empower Le hemos quitado Le hemos quitado ya A Lelix Bueno Le hemos quitado ya ¿Sabes? Lo tiene cada Ah, no, no Cada turno no Lo tiene una vez Strike Strike A ver Los diferentes poderes Hay que jugarlos ¿Eh? ¡Pum! Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Eso sería un Living bomb Le quitamos el artefacto Y habría que jugar esto 100% Hay que jugar esto 100% Wow Esa bomba ha dolido Esa bomba me ha dolido Bastante Tío Eh Para adelante Toasty Poder Pues Empower Podemos ir hacia atrás Ir hacia adelante Se trae hacia adelante Se trae hacia adelante Se trae hacia adelante Dos artefactos otra vez Qué pesado eres Tío No me quedan poderes No me quedan poderes Qué pena Pues nada Avanzamos Ataques Si tengo, ¿no? Dynamic Y esto Head shield Avanz 15x4 15x4 Está bastante bien Ah, vale Do nothing Advance Pues ya estaría, ¿no? Ya está muerto Realmente Creo que ya está muerto Sí Está toda la bestia Da igual Pet ghost Añade una carta Fantasma A tu mano Cada turno Aquí no quiero nada 79, oro Una carta A la sala de mi mano Estará gratis Le podría llevar Una poti Más bien, ¿no? Carta de ataque Coste cero No La esto El dynamic blow Bueno Vamos a descansar Para ir a tope Vámonos A ver Ah, perderá 999 de vida En 10 turnos O sea, me imagino Que cuando se vaya Y tal No vale de nada ¿No? Exa level Se ha desbloqueado El gote etéreo Vale, entonces Primer sell Que primer sell Yo da igual Prefiero que desaparezca Mi mazo Realmente Bueno, puedo hacer esto Ir atrás Vaya turno pocho, ¿no? Vaya turno pocho Vale, esas maldiciones Son un asco, tío Pero tremendo Escoge una carta básica De tu pila de robo Y ponla en tu mano Una carta básica Ataques tengo Ok Puedo jugar esto Y esto Ya está Cuando juegues otra carta Muda toda la mano Entonces Tengo que jugar esto Me lo va a alterar todo ¿No? Bueno Me salió ganando Me salió ganando Más o menos Me falta daño Contra este tío Eterion todas las cartas Vale, pues Esto aquí Esto aquí Vale Estoy ganando intensidad Pero Te voy a agotar esto Creo Otra vez voy a jugar el Toasty Vale Salió ganando otra vez Qué suerte, tío Aunque tampoco te creas Me está reventando Me está pegando una paliza Tío Tremenda paliza Me estoy comiendo Qué putada Vale ¿Puedo ir hacia atrás? No, no vale la pena Creo Es que no para de ganar fuerza Me falta daño, tío Gano muchísima intensidad Que es el daño que ganas De los buffos De la exagost Pero no tengo daño para matarle Está ganando una cantidad de fuerza Que es una locura 18 por 3 Cuesta 3 Vale La poción de muerte No vale para nada Creo que no valió Para absolutamente nada ¿Verdad? Vale Fuera Vale, buena Por Dios Qué pesadilla de cartas Dos habilidades Ok Bueno, esto mejor Toasty Avanzamos No me quedan poderes ya Bueno, está muerto 12 de fuerza Tiene la puñetera ballena asquerosa No tengo poderes ya, ¿verdad? Los tengo todos encima Entonces hay que avanzar ¿Puedo avanzar? Puedo avanzar con esto Vale, Toasty Strike Lo bueno es que tengo ya Tanta intensidad Que gano mucho bloqueo Y meto demasiadas Marcas de estas, ¿eh? Se va a buffar ahora otra vez Vale, pues esto por aquí Tengo que jugar al defender Más fuerza Venga Menos mal que le he metido El... El fuego, ¿eh? Es que estoy ganando Muchísima intensidad Mira lo que hago ya 24, tío Vale, necesitamos habilidades Vale, defende, defende Me está salvando el culo La placa esta, ¿eh? Ataques Tengo ataques, ¿verdad? 25 de defensa Me da activar esto Pero como no puedo activarlo De ninguna manera Tengo que forzarlo Y avanzar Y ahora daño Vale, Strike Strike Dynamic Vale, estoy bastante fuerte 22 de intensidad 23 de intensidad Que locura Vale, aquí podemos Vale, voy a activarlo así La palisita, ¿no? Vale, creo que sí La voy a poder matar Se va a poner fuerza Pero va a morir O sea, no le va a dar tiempo A atacarme Yo creo Hombre, a menos que tenga Mala suerte Y no me venga Nada bueno Aquí puedo ser Defender Para cost defend Head shield Y aquí Toasty Con dynamic Vale No sé, daño Venga, tira 30 soul ball Un ataque Disfrútalo Podemos avanzar Podemos avanzar Poder no tengo No tengo forma de forzarlo Tampoco Vale 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 Vale, fantástico Esto por aquí Esto por aquí Voy a quitar Voy a quitar todos los orbes Porque no me cae bien Rewind Rewind No tengo lo de forzar y avanzar ¿Y mi carta de forzar y avanzar? ¿La perdí? ¿Cuándo la he perdido, tío? ¿En qué momento? Qué putada Bueno, pues hacia atrás La he jugado mal 135 de bloqueo 135 de bloqueo Qué bien que me lleve esa carta La verdad Fue una buena decisión ¿Esto qué es? No Vale Esto no vale la pena Más 3 el defender 30 por 3 Eso es 90, eh Bueno, tengo esto Es que no puedo quitarme el poder este No puedo avanzar Tengo que ir hacia atrás todo el rato 92 Vale, bien Más 6 44 Vale, 44 no es problema Vamos a hacer esto Vale, por fin Tengo la hora de avanzar Coño Gracias Avanzamos, macho Bueno, debería morir ya, ¿no? Más 6 Voy a quitármela Strike Más 7 48 de bloqueo, tío Vale, podemos avanzar Dime que no me mata, eh Si me mata Me voy a deprimir Que flipas Por favor Dime que no me matas Dime que de alguna forma Puedo Sobrevivir Creo que voy a puto morir No te puedo creer No te puedo creer No quiero jugar más Quiero asinstalarme esta mierda Ay, Dios No te creo, tíos Ay He cometido un error Haber cometido algún que otro error Seguro Es que el tío ya me pegaba hostias de 100 ¿Sabes? El no haber podido jugar El hit El defensa de calor ese Me ha costado el turno Tenía que haber salido Y volvido Bueno, da igual, gente Llevamos hora y media de partida ¿Sabes? Doomsday El siguiente ignite de inferno ¿Cómo? Ah, vale La próxima vez que utilices El ignite de inferno O sea, la última habilidad Y se Y utilizas las 6 llamas Ganas un turno extra Joder Apocalypse now O etéreos Pite 6 de vida Ganas de energía Se activa el inferno Ghost Flame Activa Todos Todas las llamas En orden Dios Vaya cartas A ver Hemos conseguido ascensión 3 Pero yo quería pasármelo Quería pasármelo Para desbloquear el arte beta En fin, gente Me he tilteado Estoy llorando ahora mismo Os he fallado Lo siento Nos vemos en el siguiente episodio Chaito Chaito Chaito